Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos no están de acuerdo con nosotros, los dirigentes. Ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. La respuesta que dio el presidente a este movimiento de chantajistas, o como otros lo conocen, los zapatistas, quienes han estado amagando en los últimos meses con levantarse en contra del presidente López Obrador, pero no han tenido el apoyo esperado que ellos de alguna manera cronometraban, de alguna manera estaban previendo, porque están aliados con la delincuencia, están aliados con incluso el reino de Inglaterra para poder ayudarles a aprovechar todos los recursos naturales en Chiapas, donde ellos controlan. El presidente les dejó claro que en su gobierno simplemente no van a tolerar ese tipo de prácticas. Así que vamos arrancando primero con esto que les estoy comentando, este amago que hicieron hace no mucho tiempo, donde se amagaban precisamente con retomar estas prácticas medievales, como ya todos sabemos, falsas revolucionarias. Y aquí está, amenazan con retomar las armas debido a la complicidad delictiva que hay, según ellos, entre el grupo delincuencial y el gobierno de México. Pero lo que no saben o lo que piensan es que la gente es tonta y no saben que ellos son los que están realmente corruidos con la delincuencia. Lo último que llegaron a decir fue que, así como hace 30 años, siguen estando solos. Esto fue lo que comentaron la última ocasión en la que abrieron la boca, que fue hace unos días apenas. Y en ese sentido, el presidente les contestó de manera muy contundente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente, que perdió ahora sí que toda fe en que en alguna ocasión se pudieran poner en cintura a estos de los zapatistas. Vamos a escuchar. Bueno, tengo yo una visión distinta. Pienso que Chiapas es de los estados que más han beneficiado en los últimos años. Pero bueno, no es mi dicho, sino lo que dicen los datos oficiales. Chiapas, de acuerdo al Inegi, en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país, fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México. Eso no se había visto nunca. En primer lugar, la reducción de pobreza. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos no están de acuerdo con nosotros. Ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país. Al contrario, ellos decían que éramos iguales. Y además, llamaban a no votar. Siempre han servido al mejor postor. Se quitaron la careta, pero qué bueno que lo hicieron aún a tiempo para que la gente no siga cayendo en sus, como pudiera decirles, en sus chantajes, ¿no? Y en ese mismo sentido, vemos que también dijeron que Chiapas estaba al filo de una revolución por paramilitares y delincuentes organizados. Pero, como les decía hace unos momentos, en realidad, ¿para quién trabaja el ejército zapatista? Pues, bueno, sabemos que uno de sus históricos líderes es el subcomandante Marcos. Mismo, que se reveló en su momento, fue uno de los, digamos, espías. Fue un agente encubierto de la corona británica. Y su plan era la desmembración de la nación mexicana para controlar sus recursos naturales a través de un proyecto de balkanización y despoblación maltahuiciana, causando y usando la causa indígena como un recurso de bandera falsa. Los intereses extranjeros que controlan al ejército zapatista están perfectamente a la vista. Y qué casualidad que esta corona británica sea la misma la que alojó sin ningún tapujo al expresidente Carlos Unidos de Cortari y hasta le otorgar la residencia en ese reino, por decirlo así. Y por eso, Salinas fue desde entonces el encargado del Proyecto México para el cual, bueno, pues, tuvo de aliado al ejército zapatista. No hay que olvidar que fue cuando Ernesto Cedillo tomó posesión que se levanta este ejército zapatista. ¿Azuzado por quién? Bueno, pues, eso podrá, de alguna manera, ponerse a debate, ponerse en tela de juicio, pero lo que sí es un hecho es que el presidente contestó muy bien. No hay motivo para el cual los zapatistas estén nuevamente queriéndose poner de pie, queriendo tomar el campo de batalla porque Chiapas ha crecido, ha superado en muchos factores la pobreza extrema en la que se mantuvo durante muchos años por el olvido de gobiernos como del PRI, como del PRD. Y hoy en día ya se ve otro tipo de desarrollo, ¿no? Para eso está el Tren Maya, que también va a pasar por Palenque, va a detonar más turismo allá en Chiapas, que de por sí es un estado que tiene muchas cosas muy bellas, pues ahora más, y esto va a seguir creciendo. Si se pone el piso de la, el segundo piso de la transformación, estoy seguro que se va a poder lograr de cualquier manera. Así que, bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que los zapatistas pronto se van a empezar a desinflar, así como llegaron, se van a ir muy pronto, al ver que la gente ya no se suma, ya no los apoya, ya la gente se quitó la venda de los ojos y le quitó a ellos la suya también. Bueno, amigos, pues ahora sí me despido. Yo soy Fernando Carmona, no olviden, esto es México en Marcha. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la verdad nos hará libres.